¡Hola amigos! Hoy vamos a realmente desvelar un gran secreto del texto bíblico, por estos días digamos que en todas las sinagogas judías a nivel mundial ha comenzado un nuevo ciclo de lectura de la Torah y se ha comenzado nuevamente por el libro de Bereshit, por el libro de Génesis, por lo tanto hemos estado analizando los relatos relacionados con la creación, Adam y Eva, el jardín, la serpiente y todos estos primeros acontecimientos que narra el libro del Génesis. Y hay un gran digamos que secreto y que a veces o mayoritariamente podríamos decir que ha quedado oculto por el desconocimiento. Y es el relato que aparece en el capítulo número 3 del libro de Génesis, donde aparece, nos cuenta la historia de la serpiente con Eva y de cómo acontece que la primera pareja humana pues digamos que pierde esa posición elevada que tenía. Y hay digamos que el incidente que se narra al principio del capítulo, donde dice el texto, comienza el capítulo 3 diciendo que la serpiente resultó ser la más astuta de todas las bestias del campo, etc. Y aquí hay algo que ha quedado digamos que al traducir los textos del hebreo a otras lenguas se ha perdido digamos que mucho significado específicamente en esta sección en cuanto a la serpiente. Normalmente cuando se escucha por ejemplo en castellano la palabra serpiente se está pensando que la serpiente no se le atribuye a ningún género o se puede pensar que es un ser, un reptil femenino. Pero de hecho cuando leemos el texto en hebreo nos damos cuenta de que si se revela el género de la serpiente. El texto en hebreo no dice la serpiente, el texto en hebreo dice el serpiente. Y esto es muy interesante que digamos se conozca. En hebreo cuando comienza el capítulo dice ve nahash, nahash es la palabra en hebreo que se traduce como serpiente. Pero esta palabra nahash está diciendo que era masculino, es el serpiente, no la serpiente. Y cuando se traduce estos textos a otras lenguas pues ahí van creando conflictos y problemas a la hora de estas traducciones. Y esto cambia las cosas completamente porque cuando nos damos cuenta que es masculino, el serpiente, ahí comprendemos también una serie de historias o midrashim de la tradición judía que nos cuentan una serie de relatos y cosas que acontecieron en el jardín del Edén. Son cosas que no están en el texto de la Torah sino que han pasado de boca en boca, de generación en generación entre el pueblo. Que bien pudiera ser historias mitológicas o no, pero el hecho es que es muy interesante que se identifica a la serpiente por supuesto con el género masculino porque es lo que dice el texto. Y es realmente uno de estos misterios o secretos digamos que están velados para aquellos que no conocen pues digamos que el lenguaje o la tradición o que tienen que conformarse con traducciones. Pero es muy interesante porque además la serpiente o el serpiente que es en realidad lo que es, recordemos que se identifica luego y aquí hay los sabios hablan al respecto sobre la fuerza que representaba este ser que era diferente a los demás animales porque el texto claramente que comienza diciendo así y era diferente a los demás seres que Dios había hecho y da una serie de explicación y nos habla de las cosas que este ser podía hacer que los otros animales no eran capaces y de hecho en próximos vídeos vamos a hablar un poquito sobre lo que representaba este ser quién estaba detrás de él y con quién se identifica. También hablaremos sobre las capacidades que tenía y que pierde luego y realmente es muy interesante los secretos que los sabios han desvelado en cuanto a estos relatos. Sobre esto y otros temas hablaremos más adelante pero aquí les quería dejar con esta digamos que secreto velado que es conocido por supuesto dentro del mundo judío aunque digamos que en general aquellos que leen los textos pues en otras lenguas quizá no se percatan de esto. Pero vuelvo a repetir, no es la serpiente como lo traducen, es el serpiente porque era masculino. Muy interesante este relato. Gracias a todos por la atención, siempre les digo que no se olvide de suscribirse al canal, compartir este material en las redes sociales no se olvide de seguirme también en mi página de Facebook solamente con buscar mi nombre Joel Benhabib y ahí va a encontrar muchísimo material sobre temas, sobre estos temas y muchísimo más. Gracias a todos y hasta un próximo vídeo. Shalom para todos. Gracias. 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 Gracias.